La cantata intitulada La Rose de Vin, especialmente composada por este 19º Jamborez Couto Mundial. A continuación, se interpretará la cantata La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días